Abro hilo cuando madre con derecho exige que mi novia vuelva con su hijo. Bueno antes de entrar a la historia, quiero que sepan que mi amiga y hoy en día mi novia, es muy buena persona además de ser la mejor en karate, ya que realizaba los ejercicios fácilmente y derivaba sin problema a sus contrincantes. Pero no solo era eso, sino que también es una chica increíble y muy bonita, responsable, generosa y amable. De hecho cuando nuestro sensei tenía que hacer algo y tardaría un poco en volver, la dejaba a ella a cargo para que todos siguiéramos haciendo los ejercicios. Después de esa introducción vamos con la historia. Un día en la que ella estaba al mando enseñándonos las técnicas y poses del karate, ella se me acerca y me empezó a decir. Sabes que así no se hace eso, ¿verdad? En serio, ¿y según tú cómo es que se hace? Mira, primero flexiona un poco más tus rodillas, pon tu rodilla izquierda un poco más cerca de la derecha, acerca más tus puños a tu cara y cierra los puños. No sé, creo que como estaba antes era mejor ¿no crees? Bueno, así es como se tiene que hacer, solo pruébalo en la pelea y verás que tengo razón. Si es así está bien, además tú estás a cargo por lo que debo de hacer lo que me digas, tal vez deberías darme clases particulares. Paso el tiempo y un día intenté declararme a mi crush que me gustaba en ese entonces. Esto fue cuando apenas cumplí los 14 años, pero me rechazó, por lo que estaba muy deprimido, pero mi amiga y quien se convertiría en mi novia me ayudó mucho a superar eso, invitándome a jugar videojuegos a su casa, saliendo al parque y hablándome de cómo algún día encontraría a ese alguien especial para mí, y durante esas platicas descubrí quién era ese alguien. Al año siguiente durante algunos días veía a mi amiga en un estado entre enojada y triste, cuando trataba de hablar con ella se portaba muy cortante, ya casi no aceptaba salir con nuestros amigos y conmigo, también la veía distraída de vez en cuando. Un día me acerqué a preguntarle qué le pasaba y aunque ella intentaba aparentar que estaba bien, yo notaba algo diferente en ella, así que rompió en llanto y me dijo que había visto a su novio siéndole infiel y besándose con otra chica, yo estaba furioso con ese tipo aunque no había nada que yo pudiera hacer ya que no lo conocía. Decidí regresarle el favor que ella me hizo cuando yo estaba deprimido, por lo que me pasaba muchísimo tiempo con ella, jugábamos por horas, veíamos series, salíamos a lugares que a ella le gustaba, y le dije algunos discursos motivacionales para que volviera a ser como antes, diciéndole que si ese chico le había sido infiel, él se perdía de estar con la chica más maravillosa del mundo. Afortunadamente en menos de un mes ella ya estaba como era antes, y a finales de año cuando nos dieron nuestras cintas marrones, ella se me acercó y me agradecía mucho por la ayuda, y en ese momento me sentí muy alegre e ilusionado por sus palabras. Fue a principios del año pasado cuando nuestro instituto de karate haría un evento especial para los estudiantes más avanzados como nosotros, este era un torneo en donde el ganador recibiría el cinturón negro, mi mejor amiga y yo estábamos muy emocionados, ya que ambos queríamos los cinturones negros, así que acordamos entrenar juntos para mejorar, estaba completamente seguro de que ella ganaría, pero igual queríamos mejorar más para poder llegar a ganar alguno de los dos en el torneo. Una semana antes de que comenzara el concurso, la invité a salir para relajarnos un poco, fuimos a un centro comercial, de ahí entramos a una tienda donde nos compramos ropa de anime, luego fuimos a una cabina de fotos que había y nos tomamos fotos haciendo caras graciosas, después nos dirigimos a comer unas hamburguesas en el lugar que a ella y a mí nos gustaba comer, era muy extraño ya que entrábamos y salíamos de todos los almacenes, ella me decía que quería ver todo el lugar, pero yo no era tonto por lo que en un momento, cuando estábamos por irnos del centro comercial le dije, estás muy rara, te sientes bien, ¿por qué nos vamos tan rápido de todos los lugares? No es nada, es solo que ya está muy tarde, y deberíamos ir a casa, mi mamá me dijo que volviera dentro de unas dos horas, y casi se nos acaba el tiempo así que... Ella no pudo terminar lo que me iba a decir ya que escuchamos un grito de una persona diciendo, mi amor espérame. Mi amiga se intenta cubrir la cara con las manos, yo volteo para ver de dónde venía la voz y era un chico un poco alto, que tenía acné en su cara, venía corriendo y estaba muy cansado, se detiene frente a nosotros y se pone a hablarle a mi amiga. Oye amor, ¿qué no me recuerdas? Soy yo, tu novio, tu rey, tu príncipe. Mi amiga soltó un grito de enojo que me asustó un poco y le dijo, ya te dije que ya no somos novios, pasó un año desde que me engañaste, además nunca me olvidaré de lo que me hiciste, ya supéralo. No me has querido escuchar, puedo explicarte lo que hacía con esa chica. ¿Qué tienes que explicar? Que te encontré besándote con otro en nuestro aniversario, a mí no me engañes porque yo vi con mis propios ojos lo que me hiciste. Antes de continuar deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Bueno esas palabras que dijo mi amiga, me hicieron ver quién era este chico, cosa que me molestó mucho y le dije muy enojado, espera un segundo tú eres su ex novio que le fue infiel, hijo con derecho solo me mira con una cara de superioridad posiblemente heredada de su madre y me dijo, ¿y tú quién te crees que eres para hablarme así? No te metas en lo que no te importa. Yo estaba a punto de responderle, pero siento que me agarran del brazo, en eso veo que era mi amiga. Luego le dijo a su ex, él es mi novio y es uno que si me amo y me respeta. Posterior a eso me da un beso en la mejilla, ese fácilmente se llevó el premio a el mejor momento que he tenido en mi vida, pero por la impresión y lo imprevisto que fue eso yo estaba tan rojo como un tomate. Vi que hijo con derecho cambió rápidamente esa mirada de superioridad a una de asombro que mostraba que él estaba destrozado por dentro, incluso vi que sus ojos se pusieron llorosos, pero no sentí pena por él, debido a lo que le hizo a mi amiga. Sin embargo esto hizo invocar una fuerza malvada tan temible, que solo mencionarla le helaría la sangre a cualquiera, estoy hablando de una madre con derecho, en ese instante llegó al lugar donde estábamos y muy furiosa dijo, ¿cómo se atreven a hacerle eso a mi hijito? Lo acabo de ver todo, lo pagarán muy caro. La señora era apenas más alta que hijo con derecho y delgada, tenía puesto ropa deportiva y se notaba que estaba usando una peluca o extensiones en su cabello, de repente me tiró una bofetada con tanta fuerza y tan rápido que casi le dio sin querer a mi amiga, casi me caigo por el golpe, pero mi amiga me sostiene evitando que yo caiga y la señora vuelve a decir, pinche mocosa como te atreves a ser infeliz a mi hijo, vas a volver a ser novia de mi príncipe te guste o no y vas a dejar a este vago o llamaré a la policía. Señora su hijo me fue infiel, eso me lastimó mucho y él fue el único que me ayudó en esa etapa y por eso lo amo, así que déjenos en paz. No me hables en ese tono muchachita, se van a arrepentir por lo que le hicieron a mi hijo. De repente vemos que saca su teléfono y empieza a marcarle a alguien, que asumimos en ese momento era un policía y entre susurros mi amiga y yo hablamos de qué hacer y me dice, esta señora parece una loca y se ve muy peligrosa. Se nota que tu ex suegra es el mismísimo demonio, ¿recuerdas los entrenamientos que hemos hecho para el torneo? Claro que sí. Bien, tuve por la madre y yo por hijo con derecho, ella entendió al instante a qué me refería y ambos nos pusimos en poses de combate y nos lanzamos contra ellos y empezó la batalla. Mi amiga se abalanzó dándole una patada en la pierna a la señora, mientras que yo rápidamente tomo a hijo con derecho de los hombros y le meto un rodillazo en el estómago, para después hacerlo caer aplicando fuerza con mi pierna para así someterlo. Luego madre con derecho intenta levantarse, pero mi amiga le aplica una llave que la deja en el piso, pensamos que habíamos ganado, pero de la nada siento una energía por todo mi cuerpo, era una pistola eléctrica de uno de los policías que habían venido, mi amiga se acerca para ver quién fue, pero policía uno le pone unas esposas y nos dice. Muchachos quedan bajo arresto por agresión a terceros y alterar la paz de un espacio público. Oye, ¿qué estás haciendo? Arrestándolos, se ve que estos delincuentes atacaron a la señora y a su hijo, y no pienso quedarme quieto viendo cómo agreden y quieren robar a personas inocentes. Si oficial, arreste a estos vagos. ¿Les preguntaste qué había sucedido antes de arrestar a los chicos? ¿Qué le tengo que preguntar a estos dos ladrones, que estaban intentando robar a una señora inocente? Por el amor de Dios, pudo ser en defensa propia. Policía 2 le quita las esposas a mi amiga y me ayuda a levantarme, de ahí nos pregunta qué sucedió a lo que madre con derecho y su hijo dijeron. Nosotros íbamos caminando en el parque del centro comercial sin causar problemas, pero de la nada esos dos aparecieron y se robaron el celular de mi hijo. Luego nos preguntó a mi amiga y a mí nuestra versión, y le dijimos todo lo que sucedió desde que llegamos al centro comercial, policía 1 seguía muy escéptico sobre nuestras declaraciones, pero policía 2 nos preguntó si teníamos pruebas, a lo que la señora y su hijo, solo dijeron que tienen como prueba los moretones que les dimos cuando los sometimos, pero nosotros teníamos como pruebas las cámaras de seguridad del centro comercial, además de la cabina de fotos. Los policías para salir de dudas, pidieron permiso al encargado del centro para poder ver las cámaras y ver lo que sucedió en realidad, después de un rato viendo todo lo sucedido, volvieron y arrestaron a la madre con derecho y a su hijo. Los policías nos preguntaron si queríamos levantar cargos y obviamente dijimos que sí, además el centro comercial también presentaría cargos, afortunadamente el juicio sería antes del torneo por lo que no faltaríamos, policía 1 nos pidió disculpas por la confusión, aunque yo seguía molesto pero bueno por lo menos aceptó su error. Luego de eso salimos del lugar y empezamos a platicar. Tu ex suegra es muy demente. Pues sí, discúlpame por haberte usado para tratar de que mi ex se fuera, me excedí con ese beso. Tranquila, de hecho yo te quería hablar sobre un tema relacionado al noviazgo, y luego de lo que te diré entiendo a la perfección si ya no me quieres hablar. Mi amiga me mira confundida, pero yo le cuento todo y le digo que me había enamorado desde que me ayudó con lo de mi crush, pero nunca se lo dije porque ella tenía novio en ese momento. De manera sorpresiva mi amiga me da un beso en los labios y me dijo que ella empezó a sentir lo mismo por mí, y que se enamoró desde que la ayudé con su ruptura amorosa, y bueno desde aquel día somos novios, llegó el momento del juicio y madre e hijo con derecho, fueron sentenciados a dos años de arresto domiciliario, y 75 horas de servicio comunitario. A hijo con derecho le pusieron cargos por acoso y crear disturbios, mientras que a madre con derecho por cargos de agresión a terceros, intimidación y alterar el centro comercial. Tiempo después pasó lo del torneo y mi novia llegó a la final, obviamente ella ganó, hoy en día seguimos siendo pareja y estamos muy felices juntos, estamos cuadrando para ver si el próximo año podemos ir a la misma universidad, espero casarme con ella algún día. Moraleja. Dale con todo a una madre con derecho, espero que todos tus sueños se cumpla en este año 2021, a continuación los saludos y el patrocinio, cierro oído.